los coatis son muy similares a los mapaches, ya que ambos pertenecen a la misma familia, los prosionidos, además de tener una cola larga, con patrones de color, su cara tiene una especie de antifaz, la mayoría vive en los árboles y en ocasiones se meten en las zonas residenciales para hurgar en la basura, lo que puede provocar que la gente se espante, pero una de sus diferencias aparte de su morfología es su distribución, los coatis de cola anillada viven en sudamérica, desde el norte de argentina pasan por uruguay hasta colombia y venezuela, principalmente se ven limitados por la cordillera de los andes y por lo general están en la porción media, principalmente se instalan en bosques tropicales, de ahí pueden ir a porciones con árboles caducifolios, porciones riberiñas y matorrales, evitan las porciones agrícolas, sobre todo las que se dedican a los forrajes, ya que no tienen árboles para desplazarse y por lo mismo aún son más raros en las ciudades, están desde el nivel del mar hasta 2.500 metros sobre este.